La onda R es en B1 R mayúscula es minúscula, pero cuando yo divino R entre S debe ser mayor de 1 es decir, que la onda R debe ser mayor que la onda S ¿de acuerdo? en B1 R entre S mayor a 1 en algunas ocasiones la inversión ventricular derecha no es tan potente ni tan fuerte como para hacer contrapeso de las izquierdas y por lo tanto se presenta como una R S R minúscula es minúscula como normalmente se presenta en un electronormal sin embargo la presencia de onda S en B6 me está diciendo que el paciente tiene el retorno ventricular derecha ¿sí? pues yo les comentaba cuando ustedes vean S, B5, B6 fíjense en el retorno ventricular derecha por lo tanto la proporción de R S en B5, B6 va a ser menor a 1 y aquí en B1 va a ser mayor a 1 menor a 1 mayor a 1 ¿sí? S en B5, B6 debe ser mayor de 7 milímetros en la dirección derecha debe estar a más de 90 grados va a aparecer onda P pero es realmente onda P pulmonar de crecimiento ventricular derecho ¿ok? entonces el criterio de la superficie ventricular derecho R alta B1 B2 S profunda P5, B6 dirección del eje a la derecha crecimiento de la aurícula derecha onda T opuesta al complejo principal por lo tanto por lo tanto si tengo una onda R alta en B1 sí, voy a tener una onda T negativa simétrica en B1 también igual que en la izquierda izquierda y por último la defección de insectoides ¿sí? mayor de 0.1 0.45 segundos en B1 es el criterio para la superficie ventricular derecho es no es sencillo es difícil cuando se combina de dos es un problema ¿sí? porque se empiezan a balancear las fuerzas entonces no sabemos cómo está la izquierda pero hay unas criterias que son interesantes como la de la hipertensión del tipo izquierdo que es más potente que la del derecho entonces tenemos todos los criterios de la hipertensión de la izquierda sin inicio con lo positivo y todo pero el S está desviado a la derecha ¿de acuerdo? entonces una hipertensión de la izquierda con un eje de viola a la derecha tiene también infraestructura del ventrículo derecha ¿de acuerdo? ok vamos ahora a los sentimientos auriculares eso lo voy a decir aquí en el pizarro 3 minutos nada más ¿sí? el sentimiento auricular en el pizarro el sentimiento auricular izquierdo ¿sí? onda P mayor a 0.3 milivoltes o sea alta onda P mayor a 0.12 segundos o sea larga 3 cuadros 3 cuadros 3 cuadros 3 cuadros para arriba vamos a ver a derecha B1 en B1 la onda P es bifásica la onda P es bifásica en B1 así es normalmente la onda P en B1 cuando tenemos un crecimiento de la aurícula derecha la parte inicial que corresponde a la aurícula derecha y esa corresponde a la aurícula izquierda la parte inicial se va a hacer más grande la onda P y esto es yo lo voy a voy a interpretar voy a escribirla como más menos quiere decir que tanto lo positivo como lo negativo son iguales y esta va a poner más más menos entonces yo tengo una onda P en B1 más más menos corresponde a la aurícula derecha y este corresponde a la aurícula derecha más menos menos entonces onda P en B1 más menos menos corresponde al crecimiento de la aurícula izquierda esto lo que hay que saber en cuestión de las aurículas esto lo vamos a buscar actualmente D2 D2 y en B1 D2 y en B1 ¿de acuerdo? ¿duras? no vámonos porque ya van a llegar los luchillos y no tienen clases yo voy ok ¿cuáles? sí ¿sí? ¿sí? ¿sí?